1, 2, 1, 2, 3 BBVA, únete a lo simple, presenta Más vale tarde Cosas que pasan en Chile Conchurrete Así está Diana Boloco Luego de una dura polémica Con el equipo de contacto De su propio canal Hace algunas semanas Los sabuesos de contacto Denunciaron a algunas marcas Por la etiquetación de sus productos Entre ellos Activia Los yogurques supuestamente Lo mandan directo al baño Diana Boloco hizo un spot Defendiendo a la marca Hace algunos días en un programa de televisión Se cuestionó la efectividad de Activia Y la veracidad de su publicidad Quiero ser muy clara al decir que Activia no miente Activia funciona Juan Francisco Riumayó Periodista de contacto Y realizador del reportaje Se enfrentó hace algunas horas Con la animadora a través de Twitter Oye Diana Boloco Bien fácil pedir disculpas Después de haber cobrado tu cheque en Danone Eso no se hace En contacto esperamos que te retractes Diana Boloco Y encantado te recibimos Para explicarte lo de la demanda a Activia En Estados Unidos Pese a que Diana emitió un comunicado Donde dijo que su intención No era ofender a contacto Y a Canal 13 El periodista Iguala se emprendió Contra la hermana De la ex Miss Universo Sin embargo hace poco El periodista Se le ablandó el corazón Y escribió esto Diana Boloco No fue mi intención Ofenderte al plantearlo del cheque Ya que no me consta Cuál fue tu real motivación Disculpas por eso Seguramente la animadora Y el periodista Se juntarán en el casino de Canal 13 Y se tomarán uno de esos yogures Para seguir descargándose Cosas que pasan en Chile Muy buenas noches Buenas noches Alejandro Valles Muy buenas noches Vistobal del Olio Ya está Muy buenas noches A ustedes también en su casa Muy buenas noches Buenas noches Y la But not least Como dirán un tiempo más Vistobal del Olio Si Last but not least Carlos Pinto Muchísimas gracias Bienvenido Vamos a ver El máximo Opiniones 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 Quiero decirles Que más vale tarde No bien No bien Yo bien El Estado Eso podría haber dicho Diana ¿Cuántos de aquí en esta mesa Tienen el tránsito lento? No Podría ser tranquilamente El rostro publicitario de la marca Ok Trending topic entonces Yo tengo el tránsito Yo tengo el tránsito lento El castor de hoy ¿Por dónde empezamos acá? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué le pide a vos la voz del espectáculo? ¿A quién se le aflojó la voz del espectáculo? La voz del espectáculo Aquí a mí lo que me pasa es que hay dos temas Hay dos temas Ya yo voy a partir Hay dos temas Primero está el tema De el conflicto de interés De los rostros Cuando son parte de un De una publicidad Eso está claro ¿No? Y el otro tema Es que me está ganando el gallito ¿Qué es más importante dentro de Un canal de televisión? El programa de reportaje En este caso contacto O el rostro Un rostro de Uno de los más importantes Yo diría que después de Tonka O a la par de Tonka Está Diana Boló Uno de los más importantes Y en ese sentido Yo creo que Hoy Como que va ganando Diana Porque Como que Con la reculada de Con la reculada de Juan Francisco Por decirlo Pero la única reculada Fue al final de cuentas Decirle disculpa No sé cuáles son Las verdaderas intenciones Con lo del cheque Pero pareció que no venía Muy de dentro ¿No? Parecía Al menos a mí me dio la impresión Que era una petición del canal Porque el día anterior Había sido muy duro La gente había estado con él Incluso Hubo como un apoyo ahí Ciberapoyo Como en el boxeo Si no están viendo hombres Es atrás Sin golpe Eso es Exacto No se hagan daño Porque finalmente Más daño le hacen al canal 13 Sí Es que ellos fueron los que inflaron En parte Todo esto Si no A ver acá el problema No fue que la Diana Fuera el rostro De una marca De una De Activia O de Danone Sino que Se emitió un juicio Personal Acerca de decir que Danone no miente Ahí empezó el problema Porque Al decir Danone no miente Contra que un censo se señala Quizá ella no sabe O Yo cuando hago muchos comerciales No averiguo Si las marcas Cumplen con los requisitos Que el gobierno pide O otras cosas Cuando el conflicto Está instalado tampoco Porque ya No, no, no Por eso te digo Pero viene el contacto Dice esto no sirve El problema El problema No fue que ella fuera El rostro Publicitario de la marca Sino Lo que pasó después Se supo este problema Y ella salió a la luz A decir que Danone o la marca No miente Se da a entender Que el El canal 13 sí Sí Yo creo que aquí Hay dos elementos Que son importantes Uno Lo que tú acabas De el sentido del espectáculo De lo que puede pasar Al interior del canal Pero yo creo que Lo más importante Que aquí está en juego O que estuvo en juego Y yo creo que es un tema Ya que empieza a irse Es la credibilidad De una persona Que hasta este momento Para mí La tenía ¿No? Cuando se expone De esta manera Y son los intereses Fácticos Por decirlo así Los que predominan Pues entonces Uno Queda a la deriva Y yo creo que Esto es el mayor riesgo Hay un problema ético Por ir contra su propio canal Y hay un problema personal Porque Sale aseverando Que si su empresa No miente Claramente Entonces mienten Los que hicieron El Yo creo que ese enredón El reportaje Pero qué jodido Porque ahí no hay Árbitro tampoco Carlos Porque No El árbitro Yo pensaba que el árbitro Podría ser el canal Dado Que va a salir Un reportaje Y eso lo sabe Imagino el canal Donde se cuestiona Una marca Donde su principal rostro Como dices tú Uno de sus principales rostros Es Diana Bloc Y va a quedar En el predicho Vale decir Perdón No estoy queriendo decir Con esto Que sea una práctica Sana Ocultar la información Al público Si se ha hecho El reportaje Bueno Que salgan sus resultados Pero da la sensación De que el canal Debería haber tomado Algún resguardo Para evitar esto ¿No? Cristóbal La pregunta es ¿Qué es lo que compra Danone Cuando recurre a un rostro Como el de Diana Bloc Credibilidad Como el de Diana Bloc Y creo que básicamente Todos vamos a estar de acuerdo En que compra credibilidad Exacto ¿Qué es lo que fue a buscar El Transantiago Cuando Pocó las puertas De Iván Zamorano Y le dijo Creo que seamos el rostro Básicamente Que se acaba de transmitir Esa credibilidad Al producto Sí La pregunta que Normalmente no se hace Es que pasa Cuando se daña La credibilidad del producto Se traspasa eso también Como un daño al rostro A Iván Zamorano Terminaban tirando Escupos Si no me equivoco En la calle La primera semana La primera semana La gente en Chile Tiene mala memoria Uno Bueno Eso deja de manifiesto ¿Cómo aguantan de la mano? Digamos La credibilidad Exactamente ¿Cómo afecta un rostro De Canal 3 En este minuto Que es la que tiene La credibilidad dañada? Y lo que dice Vanessa Yo creo que es el punto clave Muchas veces rostros Promocionan Ciertas marcas Sin hacerse cierta Haber comprobado Todas las bondades Con las virtudes Exactamente ¿Cómo lo haces tú, Vane? Yo es que siempre he hecho Comerciales Por ejemplo Marca estos anteojos Siempre he hecho comerciales Como NN Como rostro publicitario Hoy en día soy Bueno, sí, soy La embajadora De Oxford Fitness Y ellos Se fijaron en mí Ciertas cualidades Que Que bueno Que les alivian la marca Que saltan a la vista Exacto Y bueno Yo trato de Apoyar la vida sana De hacer ejercicio Diariamente Pero también Si me ven Drogada O sale un reportaje así O tomando alcohol Tampoco les va a gustar La marca O si También La marca Tiene varios problemas Ahí estará en mí El ponerme la camiseta Y salir a decir Que no Que la marca Cumple con los requisitos Es que es un tema De identidad Si identidad corporativa Con el canal O con la marca Es que yo creo Que el problema De este conflicto Es distinto A todos los que pasaron antes Porque ella Tu nombrabas a Morán Le pasó a Zabaleta Cuando era rostro de la Polar Y yo no lo sabía Estaba la Mariana Loyola Y estaba La Fernanda Urrejola También Son agentes externas Pasa con las chiquillas Que hacían los comerciales De la farmacia Cuando se descubrió Que las farmacias Estaban coludidas En fin Pero ellos Actuaron de una manera Totalmente distinta De lo que hizo Diana Es que ese es el tema Es como si hubiese salido Zabaleta diciendo No Yo creo que la Polar No repactó Y esas cuatro mil personas O sea Morales 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 A ver Yo me he subido Todos los días Al Transantiago Y el Transantiago Funciona señora Suba Es que ahí tenéis dos opciones Opción una Diana Boloco Está absolutamente convencida De que Actividad Funciona ¿Qué pasa? Es de mi parte No porque es una posibilidad No Pensemos en una posibilidad Es una alternativa Esa es la segunda alternativa La segunda alternativa Es que Lo mencionó Rumayo en su tweet Que el cheque haya sido Lo suficientemente poderoso Como para sacrificar En este caso Yo estoy hablando Si le mostraron estudios Que realmente decían Que funcionaba Ah pero eso es lo mismo Que lo primero También puede ser Pero la segunda opción Y que es la de mala fe En este caso Es decir no Aquí Sencillamente Le llamaron Le dijeron Sale a defendernos Esta va a ser la recompensa Yo no tengo ningún elemento De juicio Para decir si fue La alternativa uno O la dos Uno quiere pensar Que la gente actúa De buena fe Y en este caso Yo creo que si Por eso recula Hay una situación Que yo creo que hace La diferencia De los casos Que tu habéis puesto Por ejemplo En el caso de La Polar Inmediatamente Sabaleta se retiró No hizo causa común Porque entendió Que esto venía mal Incluso hizo Declaraciones Si Donde lamentaba Y la situación No ocurría Que no estaba Suponiendo Y que esperaba Pero ahí hay un apoyo De imagen Como un concepto Es distinto Cuando estos productos De alguna manera Verdad Cuando tu dices Que usas Un remedio Que No se Un remedio Un producto Que 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 ayuda A fijar las placas Es porque tu tienes placas ¿No? Claro Y das fe de aquello Y uno tiende a pensar Como tu insinuaste Que en este caso Ella tenía un problema De tránsito lento Y que lo mejoró Con actividad Claro Claro Y después dice Es que yo le puedo asegurar Que el producto funciona Y Danone no miente O sea Para eso Tienes que probar el producto Exacto Y yo siento Que cada vez Que te ofrecen Estas alternativas De negocio Nunca Nunca ellos Dan fe Necesariamente De que Lo que dicen Que hacen Lo hacen Ah perdón Porque aquí Debe haber primado eso Para decir Perdón No me importa Lo que digan los dueños Yo voy a salir En defensa Porque yo lo pruebo Y me va fantástico Claro Y como uno ve a las dos Voloco haciendo lo mismo Piensa que a lo mejor Es de familia El mal Pero no Claro Pero las dos Tenían el problema Ahora A ella le cojo Activia No es que no funcione Lo que pasa Es que las condiciones En las cuales Hace la propaganda En Chile Son exageradas Respecto a sus propiedades Exacto Hay que tomarse 5 al día Durante un mes Para que empiece a hacer efecto O sea Tiene tránsito lento Esto es defecto lento Esto es defecto lento Digo esto para moderar Para moderar Y ecualizar un poco la crítica No no Pero la forma de repararlo No fue lo que explicó eso Diana Quizá ella se tome los 5 al día Ella no No explica Que en realidad Esto demora Veámoslo de este lado Ella solamente traduce En responder Así es A contar Exacto Y dice que la publicidad Y dice que la publicidad Está ajustada a la realidad Y es justamente Yo creo que se arredó Y no lo hizo de mala Y hay un comunicado acá Dice Perdóname Yo creo que sé que En el mismo un poquito Que cuando tú dices No fue mi intención herir Pero te hirieron Sí Exacto Y no hay vuelta Que darle Queda más allá De las intenciones Sí, obvio Y más que es un rostro Tan creíble Y Tan cercano a la gente Que realmente tiene Que no es la intención Queda al margen Porque eso es un juicio Casivalórico Ya recorriaron ya Es un infiel Ya fue Ya fue y el daño El daño lo hicieron Bueno Independiente que hoy día Se quiera reparar con un poxipol Que se yo Ya que estamos haciendo marca De parte de contacto De parte de contacto también Se hizo un Claro Se hizo Bueno Se hirió Porque primero ¿Por qué? Primero Canal 13 tendría que Poner cláusulas En los contratos Si no quieren Si tienen programas Como contacto Que van a sacar A no sé A relucir Distintos tipos de problemas Con este tipo de productos Y tienen varios rostros Que trabajan Para estas marcas Y después Los hacen quedar mal Y hacen que No sé Su credibilidad Pueda Ser menor Entonces Tiene que poner Ciertas cláusulas Donde no hagan Este tipo de comerciales Porque existen O sea Uno podría extender La responsabilidad Ya que van tan unidos De la mano El producto La calidad del producto Con la credibilidad Del rostro Usted está diciendo Que de pronto Podría extenderse La responsabilidad Al rostro Al canal Sí O el canal Debió haberla cuidado Dices tú Primero Creo que aquí En un programa periodístico Lo que prima Es el bien común En este caso Tú estás velando Por el bien de la comunidad Está bien Pero si tú Si tú tienes como rostro A Diana Bloco Como uno de los mejores rostros Del canal Yo no estoy diciendo Que la cuides Pero estoy diciendo Que en los contratos Típicos De los rostros De canal Hay una cláusula Donde dice Que no puedes hacer Comerciales O si no Sin pedir permiso Exacto Entonces Creo que si quieres Cuidar a un rostro Tan potente como ella Y después no la mandes A matar Con un programa así Y si no Pon una cláusula Donde no haga Y ella lo que hace Después además Es privilegiar Porque al decir Activia no miente Está diciendo Hay un programa Del canal que miente Uno entiende No lo tiene que decir No Ella se la juega Por el producto Y lo que yo digo Que no está claro Esa es la juega Porque realmente Porque realmente tiene La convicción De que funciona Y ella Ya sea porque Vio estudio O porque en su vida Personal le ha funcionado O porque El periodista Tiene la razón Digamos No Porque alguien Le dijo ¿Sabe qué? Usted va a defenderlo Y en ese caso Y en ese caso Si ella tiene certeza O quien Apoya el producto Definitivamente Tiene la convicción Porque está su derecho ¿Verdad? Claro Ella no ha dicho nada Lo que está diciendo Que los otros no la tienen Es que eso Ella no ha dicho nada Eso No ha dicho Que haya visto estudios Porque podría haberlo explicado Se ha estado explicando Todos estos días Tú tienes ahí La última explicación No es necesario Que lo diga No, Activia no miente Cuando ella dice Ella me mandó Otro comunicado más La nota que vimos Al comienzo Y ahí se quiere señalar Claramente Perdón No voy a citar textual Pero al decir Activia no miente Lo que está diciendo Es que el programa Del canal En donde se hizo Un reportaje Y se mostró Que había esa irregularidad Está diciendo Bueno Es ese programa El que miente Tal cual Ese es el silogismo El silogismo Claro Clásico Ahora Esta es la declaración Que hace después En mis 8 años De comunicadoras Bien interesante esto Ojo Siempre he tratado De dar lo mejor De mí en términos Profesionales y personales En todos los ámbitos De los que me desempeño Lamentablemente Dice Diana Hoy estoy involucrada En un conflicto Entre mi casa televisiva Canal 13 Y la marca Activia De Danone Claramente este conflicto Escapa a mi voluntad Y facultades profesionales Cierto Por lo que No me queda más Que desear Que se solucione De la mejor manera posible Y como las partes Estimen conveniente Sin meterla ahí en el baile Ojo Lo que está diciendo ella Es que quiere que se solucione Entre las partes Pero ella no va a arbitrar Ni va a decidir Quien es el que tiene la razón Ajá Aclarar que mis palabras O acciones Dice no deben interpretarse Como yo he tomado partido Por alguna de las partes Ni he puesto en duda La línea editorial Dice sexto Dice sexto O se ha acabado Tu contrato Bueno Obvio que ella dijo Quiero firmar un spot Pongan un Ah no Pues un No 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 Le pidieron Que dice la gente en Twitter Por ejemplo Claudio César dice Hay manejo comunicacional Boloco es rostro El periodista de contacto Lo dejan en el aire Cosa que basan en Chile Francisco Bascuñán Pasó Ya vamos a llegar a ti Gabriel Márquez dice Un pato Te ofrece plata Un musculoso Te limpia la loza Y un gato Es el símbolo del vino Y la cerveza ¿Qué cerveza tiene un gato? O se puede decir marca Gato Ah si Yo sé cuál Paulina Montoya dice En Chile Dinastía Boloco Versus Dinastía Contacto Notable Grande Diana dice Lorena Dinamarca Por su parte dice Boloco es solo rostro Ni siquiera debe tomar activia Teresita dice Yo tengo el tránsito Muy lento Pero me da más malestar El engaño de Boloco Mira La socia Francisco Vázquez por su lado dice Así es Diana No debería prestarse para eso Sin embargo La plata manda Con mayúsculas Don Danielito Señores La plata Hace bailar el mono A ellos les da lo mismo Ya sea marca buena o mala Sino que importa el dinero Alguien debería ir a la casa De Diana Boloco A ver qué realmente tienen Abrir el refrigerador A ver roberlo todo Con un montón de actividad Tú puedes decir a ciencia cierta Que ella religiosamente cree O poner cámaras ¿Por qué no hizo eso con tanto? O poner cámaras ocultas En el baño Para entender exactamente ¿Con qué se puede ser eso? Es que ahí se hubiese cerrado el círculo El tío Emilio Claro El tío Emilio Cachando ¿Qué él está haciendo chapa? Como no puede entrar Ponle un micrófono y escúchame Cuando escuche unos gasecitos La parte escatológica está como resumen No sé qué está funcionando A propósito de tweets ¿Ustedes se dieron cuenta del revuelo que causó Alexis Sánchez? Con su tuiteo Aguante Tocopilla ¿Y cómo lo siguieron sus compañeros de tuiteo? Oye, a propósito de tweets Dices tú Tweet Entonces yo dije Vas a echar el cheque Vas a hablar de Chay el cheque No, no O de la despedida de Lúdima ¿Tú tienes tuiteo o no has estudiado? No, no tengo ¿Y de quién es ese? Algunos bandidos que se... Se hicieron pasar por ti Sí, mientras no diga tonteras Pero... ¿Qué pasa? Pero contesta todo Opina por mí ¿Opina como tú? ¿Opina como tú alguna vez? No, pero más que nada hace propaganda Ahora voy a estar en la radio Y yo lo leo hoy para ver dónde voy Cuando yo no leí Y yo no leí fue como Gracias por haber estado mapaletar Y dije, oh ¿Tú qué eres mal entendido? ¿No se engañó? Legalmente Pero legalmente se puede hacer algo, ¿no? O sea, perdón, entiendo que Luxich Ganó un caso precisamente porque Alguien estaba suplantando Alguien del gobierno también, ¿no? Que ganó algo No, acuerdo Pero a ver por suplantación de identidad, no sé Sí, por suplantación de identidad No, o sea, hay veces que es evidente Que la cuenta es una parodia Sí No, no, acá no Pero el concepto está en serio No ha cometido ningún desliz Como decirme voy a juntar con Juanita en la esquina Ponte tú ¿No? Pero... O tratármela a alguien Es un suplantador de identidad Que realmente te quiere Es positivo Me quiere, es positivo No pasa nada Pero va hasta el momento Que empiece a dar opiniones Que no las voy a compartir, seguramente Pero aprovecho de decirle a la gente Que yo no tengo Twitter Y que comparten con él ¿Llegó la María Luisa Godoy? ¿Estaba invitada aquí? Sí ¡Qué bueno! Vamos a ver lo que pasó con Alexis Sánchez Y su aguanta Tocopilla Y volvemos con un integrante Máquina María Luisa ¡Qué buena! Va, cosas que pasan Cosas que pasan en Chile Tocopilla está que arde Y no es porque esta ciudad está llena de botillerías y locales nocturnos Los tocopillanos se aburrieron de tener que viajar a Tantofagasta Para ver a un médico especialista Como si esto fuera poco Hay miles de personas que aún viven en campamentos Y sin suministros básicos A raíz del terremoto de 2007 Por eso los tocopillanos salieron a las calles Si hasta Alexis Sánchez se cuadró con su ciudad natal Le pidió a sus compañeros del Barcelona Que mandaran apoyo a su pueblo Cés Fábregas Alexis Sánchez Fuerza Tocopilla Reconstrucción y médicos especialistas ya, Chile Andrés Iniesta Hace unos años en Tocopilla, Chile Sufrieron un terremoto muy fuerte Siguen necesitando reconstrucción y médicos ya Daniel Vez Tras el terremoto que hubo en Tocopilla, Chile Ciudad donde nació Alexis Sánchez Sigue necesitando reconstrucción y médicos ya Fueron solo algunos de los jugadores que mandaron sus saludos Pero la cosa suma y sigue En las redes sociales ha circulado esta conmovedora imagen Se trata de Marcela Valenzuela Quien no pudo salir a las calles de su ciudad a protestar Por estar embarazada Por eso decidió junto a su pololo Escribir este mensaje en su panza Les hacemos un llamado a las autoridades Para que se pongan las pilas Para que la pequeña Emilia Nazca en Tocopilla Y para que los damnificados de un terremoto De hace casi 6 años Al fin reciban ayuda Cosas que pasan en Chile ¿Qué tal la actitud de Alexis Sánchez con el... María Luisa, hola Ahí está, bienvenida Gracias Que no está con ustedes Muchísimas gracias En este coliseo En este coliseo ¿Qué le parece la actitud de Sánchez? Bien me parece la actitud de Sánchez Bien, ¿no es cierto? Potente Hoy día hemos estado en el colegio De él en alguna nota En algún reportaje ¿Cómo está? ¿Dónde estudió su básica Sánchez? Se la tienes que jugar Hace 8 años que me metí en la escuela ¿Ese es el que está en la orilla o es otro? Porque hay uno que está así como en la orilla El Bernardo Higgins El liceo El Bernardo Higgins Después viene La Roca Y La Roca las pusieron Porque no estaban así Tremendo ¿Conoces bien Tocopilla? No Empiezo que Alexis Sánchez lo que hace Cuando viene a Santiago a Chile Nunca se pierde la posibilidad Siempre está yendo a Tocopilla Siempre Va la Navidad reparte juguetes O sea No se olvide de la ciudad Exactamente A mí eso me parece fantástico Cuando estos jugadores Que muy fácil pueden olvidarse De su pasado Porque se puede Y se olviden como muchos panaderos Que cuando llegaron aquí Usan las palcatas Decían como un chiste El mirar atrás Es un beneficio Para entender el largo camino Que se recorre Y él sobre todo Que mira donde está Y no ha dejado de reconocer Su pasado Un pasado que él Precisamente Con un solo comentario Le ayuda a una ciudad Que está Como muchas Detenían el tiempo Prácticamente Y abandonada Después del terremoto ¿Cuántos han pasado? ¿Seis años? Seis años Esto fue el de 2007 A mí lo que me ha sorprendido Es la cantidad de gente Que afectada por las mineras Por la hidroeléctrica La contaminación del agua No están tomando agua De la llave Tienen que comprar bidones Porque tú Tremendo Que eso significa Espérate Es grave eso Pero es un gasto Para gente humilde Comprar un bidón de 5 litros Para hacer la casuela Y hacer todo eso No sé Y entender Ponte tú Que siendo tan poco habitante Yo creo que voy a tener Unos 40 mil 39 mil Qué se yo Habitantes Entender que hoy día Yo me sorprendí Cerca de 500 personas No al año Pero en un periodo De 4 o 3 años 500 personas Que han ido Falleciendo de cáncer Bueno y yo creo que Un reflejo es lo que pasa En Chile Si al final somos Un país demasiado Centralista Y nos olvidamos De las regiones Ojalá Metan más bulla Y todos nos empecemos A acordar Y hacer cargo De lo que pasa Yo creo que ahora Obviamente hay mejores Universidades en regiones Y están tomando más vuelo Pero yo creo que está En un país tan largo Como en Chile Demasiado En un hospital Donde falta Ginecolo Faltan oncolo Faltan Que se yo Especialistas En distintas áreas El papá El papá de la niña De 55 días A la que le Trasplantaron El hígado Hoy día decía Pero con Como una cosa Normal Natural Bueno Nosotros Pronto nos vamos A ir a Chiloé No nos vamos A ir todavía Obviamente Porque nosotros Vivimos en Chiloé Entonces Allá no tenemos La atención Entonces no nos Podemos ir a nuestra casa Porque en realidad La atención médica Está aquí en Santiago Todos los cuidados De mi hija De 55 días Están acá en Santiago Y eso no es normal No es normal Y eso es el mismo No es como salvador Redondo Chico Pero como largo Como chico Es muy injusto Perdón El vientre que se ha hecho Emblemático Ella quiere nacer en Tocopilla Pero tiene que viajar Todos los días Pero no puede Exactamente No puede No puede No hay especialistas Estamos en la línea Con Pedro Palma Que es dirigente Del transporte De la ciudad de Tocopilla Para que se una A la conversación Y ilumine Algunos aspectos Que debiéramos saber Don Pedro Palma Muy buenas noches Buenas noches Álvaro Buenas noches Estábamos discutiendo El apoyo de Alexia A Tocopilla ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo influye En el movimiento En Tocopilla? No, de todas maneras Pucha Claro, Alexia Siempre ha sido Tocopilla Se ha destacado Por eso Siempre ha reconocido Su tierra Y por supuesto Que es un gran aporte Porque esto ya A nivel internacional Y además Los jugadores de Barcelona Muy agradecidos Por el aporte Por el apoyo Que tenemos Desde allá Y por supuesto A nosotros Nos sirve bastante En el movimiento Que tenemos Pedro Carlos Pinto Que está en el panel Mencionaba Algunos aspectos De la vida Cotidiana Que son La base De las peticiones Que hace el movimiento En el movimiento social En Tocopilla Por ejemplo El tema Del agua potable La contaminación El subsidio A la energía eléctrica La falta de especialistas Ustedes ¿Cuál es la realidad De Tocopilla Si es que usted Nos puede Iluminar en ese sentido? Claro No va de acuerdo No va de acuerdo A la realidad Dígame una cosa ¿Quién está dirigiendo El movimiento allá? ¿Se puede hablar De una unión férrea? ¿Es el alcalde El que lo está liderando? Aquí se da una cosa Que es importante El movimiento social Y la autoridad política De la comuna Que es el alcalde ¿No es cierto? Que se fue detenido El primer día de manifestaciones No, no, Álvaro Mira, aquí Están las fuerzas Vidas de la ciudad O sea, los trabajadores De Tocopilla Tanto virgileros Mileros Colectiveros Transportista mayor La gente de Mar Los ranas Los busos En este caso Toda esta gente Que trabaja en Tocopilla Que se haga la mura Está bajando Para destruir al país De ahí nació El movimiento Pro de agencia De Tocopilla Por supuesto Contamos con el apoyo De nuestro alcalde De Tocopilla Que ha estado En todas con nosotros Que, bueno La realidad Que se está luchando Es lo que Es la realidad De la ciudad O sea, él como alcalde Está al lado nuestro Y nos está apoyando Al qué por ciento Y eso se agradece Y tenemos el apoyo De toda la comunidad Pero el movimiento Lo maneja Pro de agencia De Tocopilla En este caso Que son las fuerzas Vivas de la ciudad La fuerza laboral ¿Vas a hacer una pregunta? Sí, Cristóbal Belolio Le quería hacer una pregunta A Pedro Palmas El dirigente del transporte De Tocopilla En contacto con Más Vale Tarda Hasta ahora Hola Pedro Mi pregunta Tenía que ver Con las similitudes Que tiene Lo que está ocurriendo En Tocopilla Ahora Con lo que ocurrió En Aysén En Calama En Freirina Y en el caso de Aysén Por ejemplo Muchos de los problemas Se venían arrastrando Desde hace varios años En el caso de Tocopilla El terremoto Fue hace seis años atrás Exacto Entonces la pregunta es ¿Cuál es el detonante? Lo que hace Que explote Que gatille esto Ahora Porque estos son cuestiones Que venían arrastrándose Desde hace un buen tiempo ¿Qué pasa? Que se activa Que la gente sale a la calle Y hoy día se produce esto Claro Más que nada El detonante Esto fue Que nos querían imponer Una pauta automatizada De revisión técnica En Tocopilla Planta de revisión técnica Disculpa Pedro Que hay un problema Con el audio acá Para una planta De revisión técnica ¿Sí? ¿Entiendo bien? Claro Una planta de revisión técnica Automatizada Que no conlleva La regla de Tocopilla Por el estado de las calles O sea De florales Tenemos hoy O sea Sabemos todos Que los que tienen Los que tenemos Los que sacamos En transporte Estaríamos quedando Fuera de contexto Porque tú sabes Lo que es una planta Automatizada Donde las calles La realidad De las calles En Tocopilla Como se puede ver En la televisión Están de florales Ya la de hoyo No se puede andar Tenemos una infraestructura Alial bastante mala O sea Nadie va a pasar La revisión técnica Básicamente Claro Por supuesto Dar las condiciones De las calles De las rutas En Tocopilla Digamos la zona Por supuesto Por supuesto Por eso Por eso Pedro Ustedes son los que Están liderando Básicamente Los transportistas Son en esta ocasión Los que comienzan El movimiento De hecho Los transportistas Camioneros Los ranas Que también Ellos tenían Su locomoción Para amonizarse A las playas Todo eso Los mineros Los mineros Que también La ruta Verminera No son muy Como son Piquileros No son rutas Pavimentadas Por lo tanto Cada hijo Se deteriora Cada vez más Por lo tanto Conectado con nosotros Imaginando Johnny Cortés Hace dos años Cumpla La llegada De especialistas En el área De la salud Madriela Casi no camina Si no fuera Por la ayuda De las muletas Hace años Que no veo Una especialista Es que en Tocopilla No hay Y pedir una hora En Antofagasta Es esperar un año No voy al hospital La verdad Es que yo no voy Al hospital Como sea Me hago En friega Usted sabe Que nosotros Los chilenos Somos muchos De automedical Nos solos Y que Por ahí Compro mi Remedio Porque el hospital Es una espera Nula Que se hace 23 mil Habitantes En Tocopilla Y la mayoría Organizados Un petitorio Con sus demandas Fue entregado Al gobierno Médicos especialistas Para reconstrucción Y un bono Por electricidad Son 3 De los 8 puntos Este domingo 4 de agosto Salió la licitación De los médicos Para la ciudad De Tocopilla La lucha para Cuando este petitorio Completo Este firmado Con el membrete De la república Si faltará Un punto No Se sigue luchando A partir de agosto Comienzan a entregarse Los 892 departamentos Que aún faltan En salud Será el propio ministro Quien visite Tocopilla El próximo viernes Yo voy a estar el viernes En la mañana Ya en Tocopilla Así lo hemos programado Desde el día lunes Que yo viajara Con soluciones Y respuestas concretas En lo que se refiere Exclusivamente a salud Respecto a las demandas De la ciudadanía De Tocopilla Año 2010 Cambio de gobierno A tres años Del terremoto Se había avanzado En un 47% La reconstrucción Hay quienes culpan Del retraso A la hora Candidata Bachelet Yo creo que No es a mí A quienes me tienen Que preguntar Sino que a este gobierno Que lo que ha pasado Estos tres años Y de qué manera La reconstrucción Ha avanzado O no Y cuáles son las razones Tuvimos que hacernos cargo De un proceso De reconstrucción Que verdaderamente No tenía un plan No había Un registro Certero De damnificados No había Un sistema De control De gestión En resumen No había Un plan De reconstrucción Las banderas negras Seguirán flameando En cada esquina De la ciudad Es su lucha Que no terminará Hasta que Tocopilla Como dicen ellos Vuelva a sonreír A ver Es presentable La situación De Tocopilla Con eso evidentemente Estoy emitiendo Una opinión Pedro Palma Dirigente de los transportistas ¿Todavía estás en línea? Así es Sí Viste la nota ¿Qué expectativas tienes Con el movimiento En términos de plazo? Hay ministros de estado Que están anunciando Visitas para allá Bueno El movimiento Está esperando El día viernes Que tengamos Encontrado Con el ministro De salud Y así ¿Le puedo hacer una pregunta? Y así Con eso Estamos En las primeras Conversaciones Con el ministro Que es lo que esperamos Y espero Que salga Un volante Todo esto Y que Sione el problema Para nuestra ciudad Que es lo importante Esto Ahora Hay una vecina Ahí que decía Hasta que se cumplan En todos los puntos Del petitorio Esta cuestión Va a continuar María Luisa ¿Quiere hacer una pregunta? Eso es lo que tú estás Hablando Es lo que yo le quería preguntar Porque obviamente Hay una lista De peticiones ¿Cuál es la prioridad? Porque claramente Cuando uno hace un petitorio No todas se las van a cumplir Claro Claro Por supuesto Pero De hecho Son seis Puntos Bien importantes Que tiramos ahí Y hay tres Que están en Vía de solución Y los otros Tienen que ver Con reconstrucciones De liceo Plaza Y escuela Que sabemos Que eso no es Inmediato Que tiene que Trabajarse Como corresponde Y con los profesionales Que corresponde Pero los tres Primeros puntos Son los que realmente Son los que le interesa Amarrar ahora Ya el día viernes Porque de otra manera Vamos a seguir En estado alerta Y esperar a que Hay una solución Pronta Por supuesto Pedro ¿Ustedes Culpan a alguien De la situación A la que ha llegado Tocopilla Tienen algún Después del terremoto Digamos Me imagino que Todo fue empeorando Y ¿Tienen algún culpable? ¿Alguien a quien señalen? ¿O eso no les importa Por ahora? Sí Yo pienso que Lo único responsable Es el gobierno central Independiente Que haya sido Hoy en el anterior Al gobierno actual Que no han sabido Canalizar Los problemas De región Y de las comunas Y eso yo pienso Que la realidad De este El gobierno central Siempre como que Se ha olvidado Un poco De que Somos parte De la república Que también aportamos Tenemos un buen aporte Aquí Que aporta Con el La que más aporta La segunda región Que más aporta Ahí No se resuelve Como corresponde Sí Pedro Perdón Es Impresentable Que hayan pasado Seis años Y los niños No tengan escuela O sea No tiene nombre Si eso está pasando En la comuna A ver Si eso está pasando En la comuna De San Bernardo No pasan seis años Le aseguro que no pasan Seis años No No pero es que Ni cantando Si pasa Si pasa en la comuna De Santiago En la comuna De Providencia No pasa Si pasa en Las Condes En La Dehesa En La Barnechea La normal Se hace normal Y entonces El colegio No existe El hospital No tiene médicos Entiendo que es un hospital Bastante moderno Macuada Algo así se llama ¿Cómo se llama el hospital Pedro? Marco Macuada Marco Macuada Que fue entregado Prácticamente hace un año Atrás Más o menos No me recuerdo Bien la fecha Pero es súper moderno Que fue reconstruido Después del terremoto No hay ginecólogo El tema Ahora el tema De los especialistas Es un temazo En este momento Digamos El otro día Apareció ese reportaje Justamente Que el Estado Le paga A los médicos Para que vayan A especializarse En el extranjero Y luego No sé qué pasa ahí Que no hay la suficiente Fiscalización No sé qué está pasando Pero no llegan Hay miles de estudiantes Que le están pagando Para capacitarse Y tienen el compromiso De trabajar en regiones Después Pero el problema Es que todavía No han egresado No pero El otro día apareció Y fueron directamente A interpelar A una de las médicos Que había llegado La habían pagado Y no estaba en la región En la que la habían asignado O sea Ella estaba En una consulta privada Entonces Eso es lo que está pasando Realmente O sea Estaba trampeando Básicamente el compromiso Estaba trampeando El compromiso Que parece que Claro A lo mejor No hay tiempo De fiscalizar A cada uno De esos 50 mil personas Pero había El Estado Hay que generar La arquitectura Hay incentivos necesarios Para que la gente También agarre sus cosas Y vaya a No y hay que generar También yo creo Que la educación De estos profesionales Un sentido Ético Social Que te permita Más allá La obligación Es decir Yo cumplo Verdad Que una profesión Que uno espera Que así sea Que así sea Tiene que cumplir Con eso Ahora perdón En términos Echectamente políticos En año electoral ¿A quién Jode Que esto Corra Que se postergue O sea Obviamente a todos Pero es año electoral Y parece No es turno Pero como van a estar Repitiendo una y otra vez Que el terremoto fue el 2007 En este caso Yo creo que quedan salpicados No sé si por igual Pero el hecho Que la expresidenta Bachelet Tenga que dar explicaciones Y sea parte de la pauta Ya es un tema Que podría ser relativamente incómodo Y el cual preferiría no hablar Pero en dichato Todos se van a tirar De hecho Las dos cuñas que vimos Fueron tiradas de pelota Una a la otra El ministro de vivienda dijo Se pasa en la pelota Nos topamos con algo Que estaba mal Y la expresidenta de Chile Le dice Tuvieron tres años Para aislarlo Entonces yo creo que en general Para ninguno de los dos Es el mejor escenario Oye pero en dichato En copquecura En todas esas partes A Chile no le pasó nada Yo lo despediría A Pedro Es impresionante Pedro Dirigente de los transportistas En Tocopilla Usted está todavía ahí ¿A quién? Sí, sabe que Le agradecemos Que se haya comunicado Con nosotros Para ilustrarnos El ánimo El sentimiento Las peticiones concretas Que animan A las fuerzas vivas De Tocopilla Como usted ha señalado Le agradezco el contacto Con más vale tarde Y le deseamos La mejor de la suerte Fuerza Tocopilla Ok, ya lo es Muchas gracias Agradezco el contacto Y Muchos Saludos a la Nesa Y Ojalá que nos sigan apoyando De esta manera Porque esto hace Que las cosas Se solucionen de una manera mejor Cuando Todo se hace Sale a la Respulio Por decirlo así Así que muy agradecido a ustedes De la canción Y Bueno Esperá Y viva Tocopilla Eso Viva Tocopilla Muchísimas gracias Atrás le mandamos un aplauso Muchas gracias Cortito Si hoy día hubo un Es que me llega Cortito Cortito Una escarabuza Yo tengo una amiga Que es prima Alejandra Valle Sí Es prima de De Alexis Sánchez Ya Ella dice que ella Se tuvo que cambiar de vivir A Tocopilla Antofagasta Que tiene cáncer a la piel Y no es por el sol Es por la contaminación A propósito de lo que hablábamos De la contaminación ¿Sabes que hay tweets sobre Tocopilla? Veámoslo que están Tuiteando No tuiteando Carlos Pinto Tuiteando No Tuiteando Tuiteando A ver dice MT sexual y pensador Dice Parece que va a ser verdad Que Santiago es Chile Todo mal MT sexual y pensador MTS Diego Cáquez Solís Por su parte dice Aguante Tocopilla La tierra del niño Maravilla en pelea nomás Hay que movilizarse Hay que dar la pelea Carlos Matius dice Fuerza mi ciudad de Tocopilla A ti Carlos Muchísimas gracias Pía Palma Arriba Tocopilla Seguiremos adelante Hasta que sean respondidas Nuestras demandas Aileen Bratti Por su parte dice Insólito que en Tocopilla No hay un ginecólogo Y que las autoridades No hagan nada Aún por solucionarlo Posdata Grande Alexis Mira ¿Qué tal? Maritza Goycolea Si los políticos Se llenan los bolsillos de Lucas Y no ven todo Lo que Chile necesita Todavía Chile está a medias Hay un comentario Muy interesante Que te lo voy a cobrar Cristóbal Sobre lo mismo Ignacio Pérez Hasta Andrés Iniesta hizo mención Del problema de Tocopilla Claro Como diciendo Bueno Entren a verla Gisleiner Barrasa Nuestros problemas Vienen antes del terremoto Ahí se empeoró todo más Siempre hemos estado abandonados Por todos los gobiernos Muchas gracias Gisleiner Pablo Ignacio Drums Tocopilla 6 años esperando Reconstrucción Más de 50 años Esperando Ah Se me fue Especialista Muchas gracias Especialista ¿Qué tal? Usted decía A propósito A propósito De la pregunta Que tú mismo Le hiciste Al dirigente De transporte En Tocopilla ¿Qué es lo que Genera Lo que gatilla Esto? Por favor A propósito De la planta Revisión técnica No, no Que me parecía Curioso Que seguramente El esfuerzo Por traer una planta Revisión técnica Automatizada Y todo eso Es elevar los niveles Claro Fue vendido como Claro Y es un abstracto En teoría Parece una buena noticia Es una buena noticia También que el hospital Nuevo Tenga una infraestructura De primer nivel Pero no hay médicos Exactamente El problema es que En ambos casos Se repite El mismo patrón No hay agua Pero tenemos una planta De revisión técnica Parece que en el abstracto En teoría Se elevan los niveles Pero no se corresponde Con la realidad Pero tiene un efecto Búmer Extraordinario Y como planteamos Seguro Ahora Por supuesto que a nosotros Nos gustaría Si es que se trata De liberar para arriba Y no liberar para abajo Es que las calles De Tocopilla Y los autos Pudieran pasar La revisión técnica Automatizada Antes que mandar algo Que tuviera niveles más bajos Ese sería el ideal Si uno quisiera Apuntar a la mejoría De la ciudad Y además hay prioridades Yo creo que si ya se invierten Recursos en la planta No es que uno sea Como bueno No soy de Tocopilla Pero mal agradecido Pero las prioridades Son otras claramente Si uno hubiera Voy a hacer un Cambio de tema Dale Si uno hubiera Tuite A ver Leído este tweet Al fin La ley Hinsperter Fue aprobada Esto es un tweet No un twist Una tremenda ayuda Para los deportistas De élite ¿Qué? Y para los que somos Amantes del deporte Feliz Estás mezclando No, no Bueno pero esto fue un tweet Vamos a ir por parte Veamos primero Que fue Y que es La ley Hinsperter En la discusión Que se dio esta mañana En la cámara de diputados Del Congreso Nacional de Chile Excelente Me fue maravilloso Cosas que pasan en Chile Hace algunas horas La cámara de diputados Aprobó el proyecto de ley Que fortalece el resguardo público Conocido como Ley Hinsperter Muchos pensarían Que en el gobierno Estarían felices Pero no El proyecto de ley Sufrió varios cambios Era un día De definiciones Importante Hoy día Aquí en la cámara de diputados Lamentablemente Los diputados De la concertación Han votado Por favorecer La acción De los encapuchados La famosa ley Hinsperter Pretende ponerle mano Dura a los encapuchados Y sufrió cambios Como no aumentar La pena Por delitos masivos También se rechazó La idea de multar A alguien Que vaya a una manifestación Ocultando su identidad Ahora Habrá que ver Cómo se las arreglan En el Senado Cosas que pasan En Chile Esa es la ley Hinsperter Que al final de cuentas Lo que pasó Porque Tiene que contar Cuál era el deporte Que dijo la ley Fue aprobada en general Pero los artículos Salto con capucha Salto con capucha No 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 Pero Eso tiene que ver Con el tweet Que yo Tranquilo Ya vamos a llegar Al tweet En lo que la ley Hinsperter respecta No pasó nada Porque lo esencial De la ley Hinsperter No pasó al Senado Y se rechazaron Algunos artículos En particular Que eran los que más Le interesaban al gobierno Claro O sea De triunfo no hay nada No hay regresiva Coercitiva Nada No creo que haya sido Un triunfo para el gobierno No Pero por ningún lado Se querrá vestir De triunfo No yo creo que ellos No lo van a Yo creo que el gobierno En vez de vestirlo como triunfo Va a tratar de decir Que la concertación Está del lado Lo han encapuchado Y por lo visto Hoy día el discurso Del ministro Chadwick En el congreso Van a insistir En esta asociación Mañosa Entre la muerte Del carabinero Que tiene que ver Con un estatus legal Y la ley Contra los encapuchados Que es Completamente distinta No pero A ver Yo sé que De todo en general Le han pegado al gobierno Por este tema Pero yo no entendía Si es la asociación Cuando la ley Yo entiendo Lo que quieren decir O es lo que yo interpreté Por lo menos Que cuando lo asocian Al carabinero muerto Es como agreden A los carabineros En las protestas Porque obviamente Es distinto Los encapuchados Que los que no Y en ese sentido Si tienen un punto Porque es diferente O sea que los encapuchados Les pasen pegando A los carabineros Uno está en contra De todo tipo de violencia Sea de parte carabineros O sea de parte de los carabineros Lo que pasa es que El subteniente No lo mataron En una protesta No claro No es un tema De orden público Que era lo que pasó A la ley Pero tampoco le pegaron Le dispararon Ni no dio una bala La ley La ley La ley La ley Para cuando una persona Le dispara a un carabinero En un asalto Claro De hecho Si aplicáramos La ley Si aplicáramos La ley A la persona Que le disparó Al carabinero Y lo mató Tendría una penalidad Considerablemente menor A la que le corresponde Por haberle disparado Entonces por lo tanto Son cuestiones Que no es necesaria La ley Para preocuparse Del caso Del tipo Que va a ver El carabinero Por supuesto Que en el titular La idea del gobierno Es decir Estamos con los carabineros Y contra los delincuentes Entendiendo por delincuentes También los encapuchados Pero son cuestiones Que si somos rigurosos Son distintas Y por eso digo Asociación mañosa No estoy Comunicacionalmente Y yo siento Que no necesitan Esa justificación Tampoco Yo estoy Por lo menos Pero la usaron Personalmente Yo sé que la usaron Pero personalmente Yo era partidaria De que se aprobara La parte de los encapuchados Porque a mi me parece Que por qué Si uno Me parece excelente Positivo Que la gente se manifieste Que salga a protestar Creo que es una parte Del desarrollo De nuestro país Pero por qué No lo pueden hacer A los recubiertos El año 2005 Subsecretario De interior O de carabinero Felipe Arboe En ese momento Sí, Felipe Arboe La ministra de defensa En ese momento Era Michelle Bachelet O sea, fue el gobierno De Lagos ¿No es cierto? Está bien Enviaron un proyecto De ley Que establecía Básicamente Lo mismo Básicamente lo mismo A quien cometiera Un delito Sin dar cuenta De su identidad Tendría que ser responsable Se hacía responsable A los organizadores Siempre y cuando Se comprobara Que hubiesen empleado Todos los medios A su alcance Digamos, para evitar Que eso se Lo mismo Pero exactamente lo mismo Y hoy día Lo trajo a colación En la discusión De la mañana Una diputada Que usted destacó En los programas de atrás Marcela Sabat Pero si es evidente Trajo a colación En la discusión Cuando por ejemplo Hablamos del trato Que han recibido Los pueblos originarios En las batallas Con carabineros Fueron los gobiernos Anteriores Los que trataron De aplicar La ley antiterrorista Con mayor celo Que los gobiernos actuales Yo creo que la consultación En esto No está para dar Catedral de nada Mi juicio Tiene que ver con Que yo creo que en general Chile retrocede Cuando nosotros Achicamos el ámbito De las libertades públicas Le decimos a personas Que no pueden La libertad de asociación Claro, si yo no soy El capuchado Yo creo que es algo Que no debería constituir Un agravante Pero eso es un penal Mía Que no tiene que ver Yo no creo En ocupar la herramienta Penal necesariamente Para construir los países ¿Pero sabéis lo que pasa? Sí, está bien Es súper bonito Lo que estáis diciendo Pero en el caso de Chile Sí, pero en el caso de Chile No está funcionando Porque si uno Ve las protestas ¿Qué es lo que pasa? Los mismos estudiantes Indignan Porque hay encapuchado Porque al final ¿Qué es lo que queda? No es la protesta O el motivo Por el cual ellos Están protestando Sino que la violencia Las agresiones La destrucción De tantos locatarios Del centro ¿Qué es lo que queda? Yo me despelote Y me enrabia Igual que a todos los chilenos Y estoy de acuerdo contigo Que es contraproducente Con la demanda La pregunta que hago yo es Endurecer las penas Por una persona Que está encapuchado Es la herramienta A mí me parece Que tenemos que jugar Con otras herramientas Que no es Es que sabéis que a mí Lo que me da un poco Vamos un poco de Piensa por ejemplo A ver Y yo tengo un hijo De 13 años Que ya quería ir a las protesta Y quiere estar ahí No sé qué Suponte que él va Le encanta usar Cuellos De polar Que a la mayoría De los niños Le encanta usar Cuellos de polar Ponte tú Que un día Haga mucho frío Y se lo ponga hasta acá Hay que tener que ver El criterio también Pero es que no hay No puedes pedir criterio Cuando no hay criterio ¿Te das cuenta? Porque ese es el problema No Pero por favor De verdad Estamos hablando De una situación extrema A un niño Al colegio de mi hijo Y va pasando por A un gimnasio Y sale un tipo Y le tiró una piedra En la cabeza Y el cabrón Que va ahí Es exactamente el problema De aprobar ese capete ¿Verdad? De la ley Que no va a hacer distinción En ese momento Y al que esté encapuchado Porque tiene frío Se lo van a llevar igual Y esos son los problemas Que tienen esta ley Que te agarran De todo El cuello Sí, pero tiene que haber Un criterio Un sentido común En ese momento No hay criterio No hay criterio De una parte Ni de la de la otra Esa es la realidad De las protestas No hay criterio Yo no sé Desde qué punto Se puede distinguir Un cuello Con un encapuchado También es como Ridiculizar Y mirar demasiado Es que no es ridiculizado De verdad Que no es ridiculizado Yo creo que En cada protesta Debiera haber Un elemento policial Que tuviera la capacidad Y la intención De arrestarlos De seguirlos De preocuparse de ellos Y no se hace Se deja hacer Yo creo que lo fundamental En las protestas Lamentablemente Ha sido subrayado Con estos títulos Pero a quien le conviene Pero yo no creo Que eso sea lo fundamental Porque lo fundamental Finalmente ha sido Por ejemplo En el caso de los estudiantes Que han logrado Triunfos Más que meritorios ¿Verdad? En su objetivo Más allá De las protestas Más allá de eso Lo que yo creo Que tras esto Existe la vaga idea De oponerse A las protestas Porque finalmente Estas ideas coercitivas Que no hacen Regresar al pasado En ese sentido Son leyes casi Que atentan Contra los derechos humanos Prácticamente No, pero si sabéis Que lo encuentro injusto Un poco injusto Porque sabéis que Los carabineros Mira Independiente que yo No estoy de acuerdo Con ningún acto de violencia Para ningún lado Ni hay carabineros Pero los carabineros También juran Juran que van a defender Nuestra constitución Las leyes Y lo encuentro Un poco poco solidario De parte de la sociedad chilena No proteger tampoco A carabineros O sea, también ahí hay un punto Que sabéis que todos los derechos Son para el otro lado Y los carabineros No hay nadie No hay nadie Por lo menos yo Que no proteste Por la situación Que dio muerte Al carabineros No hay nadie Que esté oponiendo a eso Y tú sabes cuál es la pena Asignada Por una reforma Que se hizo en 2005 Presidio perpetuo calificado Sí, bueno Pero estamos hablando Ahí del caso extremo Eso significa que no hay Posibilidad de que la persona Que mató al carabineros Que obviamente Haya sido ya culpable Por una sentencia Condenatoria No hay posibilidad De libertad Para esa persona No va a ir Presidio perpetuo calificado Pero en el caso De la muerte Un carabineros Es decir Ah, ya es una muerte Ya están protegidos Ya está la protección Lo otro es entrar a confundir Está en el código de conocimiento Ahora yo empatizo Con tu preocupación María Luisa Simplemente que Me complica retóricamente Cuando se dice El que vota en contra Está por no proteger Está con los encabuchados No, güey No puede tener ciertas Aprecaciones Respecto de ¿No será que es un poco complicado También tratar este tipo de leyes En periodos de elecciones? Sí, bueno Porque también Las distintas coaliciones Pueden votar más Con un afán eleccionario Que por el bien del país Bueno, un poco lo que quiso decir Álvaro Cuando recordó lo de Bachelet No, y en el comando de Bachelet Circula una minuta Que dice que básicamente Hay cierta agenda legislativa Del gobierno Que tiene que bloquearse Para que no aparezca El presidente Piñera Anotándose victorias En los últimos meses Por eso Les leía Hace un ratito Les leía Este tweet Que les Miren Que se prestó a la confusión Porque efectivamente Fue titulado a las 3.55 Esta tarde 6 de agosto Del 2016 Dice Francisca Ayala Arroba Francisca Ayala Al fin la ley Hinspeter Fue aprobada Tremenda ayuda Para los deportistas de élite Y para los que somos amantes Del deporte Feliz Francisca Ayala Al teléfono Se confundió Bueno es que le vamos a preguntar a ella Francisca ¿Qué? La confusión Pacho Fue trending topic Está dando papas Si está dando papas Si está dando papas Si está dando papas Si está dando papas Al fin fuiste Tremendo el dictómic ¿Qué pasó? Hola como están Saludos de acá Rapanui Hola Fran Hola 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 Como están chiquillos Todo bien Muchas gracias Está haciendo campaña Debe estar en Quillote No Quinta cordillera Contento porque somos todos deportistas Somos todos deportistas Estamos felices con la aprobación De la ley Hinspeter Oye que tremendo Me mandé tremenda Yalás Oye para la garrafa El columpio Todo el día Me he reído mucho Porque han sido muy creativos Así que Y también con mucho humor Y harta entretención también Bueno También tremendo con Doro Francisca ¿Pero qué te pasó a ti? Ya a ver ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Estamos repartiendo Y entonces las conexiones Son un poco lentas Y me había puesto a ver Que hayan aprobado La ley Hinspeter Y todo eso Pero después me emocioné mucho Con la otra ley Que hayan aprobado Porque Digamos Se estaban discutiendo En paralelo Efectivamente En eso tiene toda la razón Se estaban discutiendo En paralelo Se cruzaron los temas En la Cámara de Diputados Se estaba discutiendo La ley Hinspeter Y en el Senado paralelamente Se estaba en segundo trámite El El Ministerio La creación del Ministerio del Deporte Ahí usted juntó las dos cámaras Claro Entonces Yo estaba leyendo una noticia Y después ya estaba leyendo la otra Y me emocioné Entonces Con el bebé en brazo Con mi hijo adentro del agua Y todo Por eso dije No hay que iniciar con bebé en brazo Y claro Dando papa casi Y me Me mandé un ayalazo Y ahí quiero dar un barrapo ¿Un ayalazo? Pero no es para que Oye Eso que no se quiera Lo No es porque no supe Lo de la ley del deporte Y todo eso Porque estoy sumamente Contenta con eso Porque yo como soy deportista También Siempre he estado en campaña A favor del deporte Mi hijo también fue Deportista de alto rendimiento Entonces Perfectamente el sufrimiento A todos los deportistas Sí Viaje también con Canal 13 A los Panamericanos En 2011 Y cuando Cuando Realmente súper tarde Porque acá Como las conexiones Un poco lenta Una amiga me llamó Y yo cuando contestaste No, que lata Y después me volví a llamar Y de repente contesté Y me dijo Oye Te mandaste tremendo Twitter En el Te mandaste tremendo Twitter Bájalo Bótalo Está en las redes sociales Y ahí 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 Y yo dije Pero cómo puedo ser tan Pasteloides Oye Fran Pasa Piola Pasa Piola Pasa Piola Nadie se dio cuenta No 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 un momento. También la ley Ayala, la ley Ayala también que estaba muy buena. Había una que era deportista, se les acabó la fiesta. Oye, no, fue una cuestión súper creativa, súper creativa, de verdad que lo pasé súper bien, me reí un rato, pero después decía, igual estaba preocupada porque ojo Twitch no estaba acá, estaba en una reunión con la gobernadora, decía, chuta, me va a retar después cuando llegue, pero ella se lo tomó con humor. Le dicen, o Twitter ahora o no, o Twitter le dicen ahora. ¿No? Gracias a Twitter. La retó el candidato. Francisco, muchísimas gracias por este contacto, que ha venido la familia, que esté todo bien. Muchísimas gracias. Un besito para todos ustedes, un besito también a todos. Gracias, chao, chao. Y aquí las comunicaciones no son lentas, lo que tenemos que decir a continuación, porque usted, al igual que el nombre de nuestro programa, más vale tarde que nunca para darse cuenta que las cosas importantes de la vida son simples y además se han fijado ustedes que se escriben con pocas letras, como por ejemplo, risa, amor, vida, mamá y BBVA. Porque lo importante de la vida simple, tu banco debería hacerlo. BBVA, únete a lo simple. Vamos a una pausa y ya volvemos. Así de simple. Seguimos en más vale tarde. Cosas que pasan en Chile. Cosas que pasan en Chile. Según un estudio de Automóvil Club de Chile, cuatro de cada diez chilenos han protagonizado altercados e insultos con peatones y conductores. El 46% dijo solo haber tenido una discusión. El 45,5% llegó a los insultos. Y el 8,3% reconoció haber llegado a los golpes físicos. Cosas que pasan en Chile. Siga Vanessa, siga Vanessa, siga Vanessa porque tiene que contarlo. Compártelo. No, porque cuando uno pone la luz de giro para adelantar, te aceleran. Es como, les molesta que vayas a adelantar y te aceleran. Es que tiene la catarsia dentro del auto. ¿Por qué? Por el riesgo a un tercero. No es una cuestión de gente. Yo encuentro que los hombres son súper agresivos al volante. A nosotros no nos pasa eso. No, hombres y mujeres. Pero Vanessa acaba de decir que ella quería matar a la otra convocatoria. No, es que puso en riesgo mi vida también a un tercero porque yo estaba adelantando normalmente y se aceleró y yo me tuve que meter, tuve que frenar bruscamente y casi chocó al auto de adelante. O sea, casi colisión. Bueno, me siento lo que usted dice. En Chile no se respetarán las ambulancias cuando viene. ¿Cuántos están? No. Y se van detrás. Son muy flantes los chilenos. Sí, y pasan. Y no, no, no. Claro, usted dice. ¿Usted va a poner la pista rápida? ¿La pista rápida es la izquierda? ¿Por qué todos van por la izquierda y la derecha está vacía? Ah, bueno. ¿Usted quiere hablar de política? No. Entonces, estamos hablando de política. Están hablando... Oye, no, es un mal chiste. Pues le puedo contar ocho. ¿Viste cuando tenía cuatro años? Me dice, papi, dobla a la derecha. Entonces, yo voy y doblo a cabo. O sea, soy... A la derecha. No, papi, la otra derecha. Y la izquierda. Hay dos derechas. Hay dos. No son iguales. Oye, pero volviendo al tema del manual del buen conductor, porque ese es el tema. ¿Qué tal somos como conductores? María Luisa, Ale... Malos. Somos malos, pero ¿sabes qué? Además de que somos malos, estamos saturados. Si el parque automotriz aumenta diariamente mil autos. O sea, no hay abasto. Las calles no están diseñadas para la cantidad de autos que tenemos en Chile. Eso es un lado, pero también no hay, yo creo, un conocimiento cabal de lo que es manejar. Yo creo que todos manejamos... De respeto. Manejamos casi por instinto. Sacamos el carnet de alguna manera solapadamente, porque los rigores no son muchos. Pero en este país, evidentemente, nosotros no sabemos manejar y no significa hacer andar al auto, obviamente. Significa andar por las calles. ¿Caché? Todo lo que involucra a las calles. Por ejemplo, entender, de los científicos del manejo, entender, ponte tú, que hay cosas que evidentemente nos distraen. El hablar por teléfono nos distrae y nos quita la capacidad de atención comprobado. Y tuitear y lanzar reales. Y la mano libre te ayuda, pero también te perjudica. Entonces uno, por ejemplo, aprender que, qué sé yo, que tú cuando frenas es menos riguroso que cuando vas a doblar. Y que cuando vas a doblar es menos riguroso que cuando tú tienes que elegir la calle por donde te vas. Uno no tiene conciencia de eso. Y bueno, son los momentos en que, en el caso tuyo, cuando ves que tú has decidido hacer una operación. Porque venía muy lejos. Estás concentrada y alguien te interrumpe y se va al lado y no te deja pasar. A propósito, voy a doblar. Pero digo, digo que, creo yo que somos tremendamente poco solidarios. Ahora, Carlos, poco solidarios. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Porque no dejamos la pasada, no dejamos que nadie, o sea, nosotros somos violentos y un poquito agresivos. Nos manejan a la defensiva. Pero eso te da gusto cuando uno va a Viña y pasa por el paso excebre y todos te paran. En Viña, en Viña por el manejo. Mira, me enviña el Mar del Muñaca solo por el manejo. Que es raro, o sea, no te conocen a ti. Pero te ven manejar o ven como se desplaza el auto. Dicen que eres capitalista. Yo soy de allá. Yo soy de allá, evidentemente. ¿Perdón, todavía? Sí. ¿Cómo? ¿Perdón, todavía es así? Sí, todavía es así. Porque después llegó a Chile, perdón. Lo que pasa es que... ¿Dónde el peatón se le reconoció el derecho a cruzar por la línea cebra y que el conductor iba a parar, digamos? Sí. Yo no manejo. ¿Ya? No manejo. No me gusta manejar. ¿Te estresa? Me estresa. Aprendí además en un momento a manejar y yo, como soy porteña, aprendí a manejar en el cerro y me pasaron algunas cosas y ya decidí nunca van a manejar. Me pasaron algunas cosas. Es que una vez sacando el auto, me agarré, ¿no? Manejaba solo en el cerro de San Cristóbal. Mira, yo vivía en curva y en subida. Entonces era de verdad un desastre sacar el auto de la casa. Pero podrías haber aprendido muy bien a manejar. Podrías haber aprendido muy bien. Pero creo que no es uno de mis talentos. Manejar no es uno de mis talentos. La cosa es que, bueno, no manejo, pero yo creo que la poca cultura es general. No es solo para los que manejan. Tampoco es para los peatones. Tampoco es para los ciclistas. Tampoco es para los motoristas. O sea, no tenemos cultura vial. Y no sabemos convivir con las diferentes maneras, sobre todo en la actualidad, que aparece en muchas formas más grandes. No sería tan duro con Chile. Yo creo que en Chile en esto está... Es como si los países vecinos. O sea, yo creo que está en la medianía de la tabla. Yo creo que cómo manejan las personas de una sociedad dice algo del grado civilizatorio de un pueblo. Absolutamente. Y estresado. Hay países en los cuales la gente maneja muy bien y la docina no se escucha. Entonces los que han tenido la oportunidad de estar viviendo por lo menos en algunos lugares. Es de prevención, no es para que se apuren. En Londres, por ejemplo, yo no escuchaba la vecina en el tiempo que me tocó ir allá. Pero tú vas a otros lugares como el Cairo o ciudades latinoamericanas distintas de Chile. Bogotá. Y es peor que lo que vivimos acá. Entonces, comparando, nosotros estamos más o menos en la medianía de la tabla. La docina se escucha a veces de forma muy impertinente, pero es menos que en otros lugares donde no hay ni Dios ni ley en la calle. Pero esto que estamos viendo en pantalla, no tiene que ver con ser buen o mal conductor. Aquí hay una situación... Ahí va. Ahí va el coscacho. Y eso es como Tribilino, ¿no? ¿Te acordás? Perdón, Tribilín, qué antiguo. ¿Tribilín? ¿Te acordás de Goofy? Cuyo verdadero nombre es Bilín, Bilín, Bilín. Eso es mecha corta. Eso tiene que ver con las habilidades de conducción. Eso tiene que ver con eso. Lo amo a mi esposo. Lo amo a mi esposo. Lo amo a mi esposo. Pero lo vas a costar. Lo amo a mi esposo, pero tremendamente. Pero de verdad, siento que hay como una cosa con las personas en general. Ya no voy a hablar de género. Que se suben a manejar. Y es como Goofy. ¿No te acuerdas que él se subía al auto y se transformaba? ¿Qué Goofy? ¿Tribilín? Yo estoy contigo. La mayoría de los hombres les pasa eso. Y es como... De verdad, entonces como que de repente vamos en el auto un fin de semana. Y empieza... Pasa una señora como la que te hizo eso a ti. Y lo persigue. Y yo le digo, ¿pero por qué? Que el otro después se baja. No, no, no. Vamos con la niña acá. Por favor, paremos. Es como... Igual me sacó de quicio porque me puso en riesgo. Yo... Me puse al lado de la señora en el semáforo. Porque aparte no podía avanzar más la señora. Porque estaba en rojo el semáforo. No entiendo para qué lo hizo. De picada. Me puse al lado. Me bajé. De la cámara. De la cámara. No, no, no. Desahórate. Me bajé del auto. ¿Qué le hiciste? Yo le iba a golpear la ventana y le iba a decir, señora, aprenda a manejar. Eso hizo el otro día. Pero que... Exactamente. Pero que no. No con violencia. Aprenda a manejar. Pero sí. Aprenda a manejar. Y ella le contestó, ¿qué crees que estoy haciendo, desgraciado? No. Y te lanza el alfabeto garabato con nada. No, yo no le lanza nada. Tiene que ver con una cosa agresiva. Pero insisto en lo solidario. Porque mira, cuando tú vas... Estás esperando un rojo. Estás en un rojo y empiezas a avanzar. Tú ves que de una casa va a salir alguien. No, lo deja salir. Ese no va a salir conmigo. De atrás piensa lo mismo. Y al final el tipo se pasa diez semáforos. Tiene que sacar una bandera. Sí. Y saca a la señora para que le hagan el espacio y pueda manejar. Es bien. Es cierto. Tú hablaste de Londres. Pero hablar de Londres, yo creo que nosotros, que nos creemos ingleses, estamos... ¿Quién se cree? De todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Pero mira. Cuando todos los no solidarios... En las grandes calles, tú no escuchas bocinazos. Claro. ¿Para qué es la bocina? No. Ni en Berlín ni en París. No, pero aquí es la bocina. O sea, perdón. La bocina, de acuerdo a la ley del transito, está prohibida. Para situaciones de emergencia. De riesgo. De riesgo. Acá, la bocina es porque... Ah, para apurarte. Para apurarte. Yo digo, vas a otros lugares y es peor. Vas a Vietnam y escuchas a tipos de las motitos que te tocan la bocina. Sí, claro. Simplemente para avisarte que va a empezar. Ah. Y eso hace que la calidad de vida y el nivel de contaminación acústica en la ciudad sea invivible. En Filipinas no te podís subir ni siquiera podís manejar, porque si no los gallos se tiran encima de tu auto. Exactamente. Tiene que ser un filipino el que va manejando. No lo manejo en un extranjero. ¿Tu garabato preferido cuando vas manejando? Huevón. Ah, mira. Sí. ¿Y con esa pronunciación? Ah, sí. No. Con un poco más de rabia. Huevón. No. Oye. No. Pero ¿sabes qué? En general yo no soy agresiva para manejar. Se lee a través del vídeo. Se lee a través del vídeo. Se lee a través del vídeo. Ah. No. ¿Y el gesto? Soy picada. ¿Y el gesto? No. Yo tengo paciencia, pero soy picada. Ponte tú. Me caliento cuando me putean. Últimamente yo no sé por qué me putean. Me sacan la madre. Y ahí me caliento. Y ahí es como ¿qué te pasa? Y ahí me pico. Lo están lo percibiendo. Eso soy picada. Pero nunca de como insultar porque me toca la bocina y yo los saludo. Les tiró besos. Más enojados se ponen. Yo tengo una experiencia. No. Yo trabajé un rato. No. No. Trabajé un rato en Bolivia. En La Paz. Hoy en La Paz. Y sin embargo, fíjate que no hay nunca choques. Porque ahí el primero que se asoma, porque llegan así a la esquina. Ah. Y el que le da la pasada al otro pasa. No hay nunca choques. Ellos, porque no tienen mucho semáforo, pero fundamentalmente dejan pasar. Dicen, ahora me toca a mí. Pasa. Oye, pero Carlos, tú te caíste al Precipicio, ¿no? Ahí en Coroico. Ah, no. Yo me acuerdo. Yo fui también ahí. ¿Te caíste? No. Yo no. Yo iba atrás. Es que Carlos nos conocemos hace muchos años. Hay que decirlo. Esto ya. No, no quería. Yo iba atrás. Conocí a unos chilenos en ese rato. Y tenían un auto. Me sacaron a pasear. Domingo. En La Paz. Yo trabajaba con un departamento de la Nación Unida. Y trabajaba con el Censo. Por suerte. Y digo esto. Porque fue un día domingo. Y yo, después del almuerzo, me quedé dormido. Y despierto cuando voy en el aire. Y la cosa empieza así. A darse vuelta, a darse vuelta. Y fue tal el susto de esta cosa que uno quiere pensar en que tu día se te acaba. Eso pensé yo. Vi una sinopsis de las chasas de imágenes de mi vida. De haber pensado. Y... Y... Nada hacía. Nada hacía. Nada. Ahí no hacía. Ahí nace. Ahí nace. Ahí nace. Ahí nace. Ahí nace. Mira, mira lo que hemos llegado, hemos desclasificado, y salió el humo, porque en ese momento era corvo, era corvo, y aparecí como a cuarta hora cuando el polo bajó, y así, y si tú me gustas, y ahí no gustas, y ahí la cancion, y ahí sale la cancion, Hay gente que usa auto en Chile, como decía María Luisa, que el parque de automotriz, y que tiene que ver también con el estatus social que implica en Chile tener auto, durante los 80 y los 90, todos los programas de televisión regalaban auto, así como tener casa propia, tener auto, era un símbolo de estatus, era un símbolo que había superado, un determinado estatus social, y accedías a otro, Si, en los 70 eran baterías de cocina mármico, y todavía hay muchos lugares, en los países más desarrollados, la bicicleta por ejemplo, es que tú ya pasaste un estado civilizatorio superior aún, porque ya eres capaz de movilizarte, en una capacidad sin contaminar, pero hay otros lugares, vuelvo al caso del Cairo, donde si tú andas en bicicleta, eres un paria, o sea, eres un tipo que todavía está socialmente más abajo, y Chile está viviendo también esa transición En Chile hay como las dos cosas, está el obrero que sale en su bicicleta, todos los días va a movilizarse seguramente en unos trayectos gigantes, no, pero hay, mucha gente que se mueve en bicicleta, y por otro lado está también el que tiene la bicicleta increíble, bacán, con el casco, la última luz, el tema de tener tanto casa propia, como auto propio, han sido cuestiones que a la ciudad le hacen mal, porque tener casa propia significa seguir expandiendo el radio urbano, y haciendo cada vez más largo los trayectos, y entonces hay que tener autos, y eso contamina más la ciudad, pero otras cosas que no eran bienes posicionales en mucho tiempo. ¿En una plaza? Provencia. Pero en una plaza, no en casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las casas no es bueno tenerlas, ni tener los vehículos. Pero le voy a preguntar lo mismo, ¿y tú dónde vives, no tienes teléfono, yo no vivo, yo no vivo de aquí, me voy y desaparezco. Pero fíjese, perdón, 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 estos son los apuntes, él no sabe de esto, esos son los apuntes de Carlos Pinto, para que no lo lea, no le da sus apuntes, pero para que se le cueste que esto es, cachaste, ¿no? Es lindo. No, pero ahora escribo. Vamos a cambiar de tema, ¿cómo le pondrían ustedes a una mina? Quiero decir, ¿a una mina de Milena? ¿Cómo la pondría? Yo creo que eso es personal, ¿eh? A una mina, ¿cómo bautizaría a una mina? Ah, qué pregunta más. Piénselo, porque a la vuelta es corte, le voy a mostrar. Mi hijita rica le pondría yo. Mira. Mira, guachurri. Porque se abre a uno y nos permite sacar el tesoro que tienes conmigo. ¡Ay, qué galán! ¿Cómo te vives tú, carajo? Vamos a ver un chiquito, carajo. Vamos, corte y a la vuelta vemos los diez nombres más extravagantes, insólitos, curiosos de Minas en Chile. ¿Qué pasan en Chile? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile? Comienza el mes de la minería y el ministro de esa cartera, Hernán Somilniac. A través de YouTube, ¿cuáles son las minas con los nombres más raros? Ponga atención. Cuando yo venía a ver el punto, había ahí, estaba, había un sapito metido dentro del tiro que estaba ahí, que había hecho. Me dio por picar, picar, picar la caja y fui encontrando la beta. No tenía el sapo escondido ahí, po. Se llama Marilyn Monroe porque, bueno, mi abuelo la bautizó así porque era fanático de la Marilyn y porque además es la mina más bonita de Andacoya. Mi mina se llama la Camboyana, por el rasgo que es. Por eso le pusimos la Camboyana. Sin duda, la mina Camboyana, la mina El Sapo y la mina Marilyn Monroe llamaron más la atención. Cosas que pasan en Chile. Bueno, claramente. Bueno, somos minas, po. Minas, po. Minas, pero. Era una descripción. No me ataquen. No, no, pero el sapo no era chichista. No, era porque un chapito no contaron a él. Pero yo creo que es la razónera. Ah, la verdad. Obvio que lo le creí. Yo le creí. Yo también le creí. Yo le creí. Y lo que dijiste María Luisa. Las minas no podrían ser minas. No es repetible en la tele. Si las minas fueran minas, si las minas fueran minas, ¿qué nombre le pondrían en el mes de la minería? Ustedes a una mina que fuera minas. María Luisa, rápido. No se me ocurre. Es que tendría que entrar el sapito a la mina. Se me ocurrieron pura cochinar. A mí se me ocurrieron pura cochinar. A mí se me ocurrieron pura cochinar. A mí se me ocurrieron pura cochinar. El sapito afuera. No, puede haber un palote, ponte tú, la mina. El palote. El palote y el sapito. Mira qué lindo. El palote y el sapito. Ah, pues esa fue una... La pequeña minería. Sí, la pequeña minería. Difícil de llegar al punto... Al loyo importante. El palote y el sapito. Le cuesta la cosa, le cuesta. Salida, salida. Y para ojalá entre las minas que tienen nombre de mujeres, un poco sexistas, como dijimos, no se admiten las mujeres. Dan mala suerte. No, dan mala suerte. Sí, sí, la cábala. No podemos entrar. Serían tríos, digamos, dan mala suerte. Veamos los 10 nombres más raros, digamos, de la minería en el mes de la mina en Chile. Nuestra mina se llama La Revoltosa. Es una mina de vetas complicadas. Por eso el nombre, Revoltosa. Se llama La Ratonera porque aquí salen ratones a 5 kilos, señor. Cuando yo venía a ver el punto, había ahí un sapito metido dentro del tiro que estaba ahí, que habían hecho. Me dio por picar, picar, picar la caja y fui encontrando la veta. No tenía el sapo escondido ahí, pues. La quintala, como les digo, le colocamos porque, por lo difícil que nos fue llegar, lo difícil fue conquistarla como mina. Porque todos la acoicean. Y todos la quieren, realmente. Todos quieren esta mina. Por eso le pusimos la acoiceada. Yo le puse la pérdida porque me perruí aquí los llanos de las Cárdenas. Estaba la convenia mexicana a la María del Barrio. Habiendo salida la María Mercedes y salía esta niña, la Rosario. Algún llega a toda una mina y yo voy a ponerle Rosario. Le pusimos picarona porque en esos tiempos andaba una dama por ahí roteando, entonces era muy picarona. Se llama Marilyn Monroe porque, bueno, mi abuelo la bautizó así porque era fanático de la Marilyn y porque además es la mina más bonita de Andacoya. Y mire, se llama la Camboyana por el rasgo que es. Por eso le pusimos la Camboyana. La cuestión, averiguamos qué era esto. Supimos lo que era esto. ¿Qué era? Pero cuando le daba así, esto quiere decir desnudo. Entonces el monociclo que hay en K-655, ¿no es cierto? Este resto, Art, que no, este pico es agua de coco. Me gusta resto Art. Esto es una exposición de fotos de desnudo. Eso era lo que yo no había entendido. Va a haber una feria de tatuaje y todo el corte, por favor, bienvenido. ¿Qué más? El 11 y el 12 de agosto también, a propósito de cosas que pasan en Chile, hay un taller de activación de la glándula pineal para todos los que preguntan qué es la activación de la glándula pineal. Es buenísimo. El tercer ojo. Métanse a www.cresiacastro.com. La glándula pineal. La activación de la glándula pineal. Vendo, fantástico. Considerada la glándula del ego. La glándula pineal, que fue descubrita que tiene el tamaño de una almendra, que está ubicada por acá, en la producción de estas dos líneas. Fíjate que está considerada la glándula de la autoestima. Y hicieron una experiencia re importante con personas que tenían cáncer. Sí, eso es lo interesante. Y hay que activarla. Hay que activarla. Bueno, chiquillos, les cuento entonces a los que están en la concepción. Freciacastro.com o bien escriban a Marisol, perdón, le llaman a Marisol Montero al 8441-1860. Ah, mi tita fue el rato. Corazos de ser. ¿Tú lo hiciste? En el Mercurio. Podríamos comentar un tema porque la gente... Ah, hicieron lo de la vida. Sí, no justo, como que no... ¿Escucharon esto? La gente te hace muy bien. ¿Yo lo hice? Sí, 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 sí. ¿Pero qué hace? ¿Sí? ¿Puedo decirlo de meditación? ¿Y así estoy? ¿Mira lo bien que estoy? A tu... ¿Me trabajan a 24 como Luli? ¿No? ¿24, 7? ¿No está? ¿Me está mal como Luli? Chiquillo, esto es... Ella se llama Nadia. ¿Cierto? Hola, hola. ¿Cristóbal, saludos a Nadia? No, Nadia. ¿Carlos, saludos a Nadia? No, disculpa, Nadia. Ahí está, que está. Voy a hablar de la piña. ¿Oye, dos, el esclaviso? Desde 1903, esto es. Vamos, vamos allá. No es que lo dice el que dice Silvia Piñal. Nos tenemos que ir. No es la Silvia Piñal. Buenas noches, que descansen. María Luisa, gracias. María Luisa, goleana, vaya. No es que lo dice el que dice Silvia Piñal. Yo soy Carlos Quinto, feliz día. Y en ti, buenísima noche, feliz día. Sí, gracias.